Luego, lo vamos a contar, mientras tanto, vamos a hablar de esta noticia que ha escrito un gran periodista, uno de los periodistas, yo creo, más importantes de los últimos 20 años de España, que se llama Una reunión envenenada. Ahí la tenemos, esa noticia. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Roberto Centeno. Don Roberto, ¿estará usted de acuerdo que esta noticia ha sido escrita por uno de los mejores, o si no, el mejor periodista que tiene aquí España? Sin la menor sombra de duda. Y además, tengo que decirte que un tema que luego comentaré, que tenía una duda para preguntarle la razón, luego explicaré cuál, pero no me ha cogido el teléfono, supongo que me llamará luego. Sin la menor duda. O sea, eso no... No queda duda. Don Roberto, una reunión envenenada. ¿Por qué la reunión de Sánchez y Fijo es una reunión envenenada? Bueno, vamos a ver. Por seguir el orden de la propia noticia, menciona muy bien traído, además, el hecho de que Nadia Calviño, esta incompetente absoluta, que la OCDE la había calificado como la peor gestora económica de Occidente, y que le han nombrado presidenta del Banco Europeo de Inversiones, que manda narices, se ha permitido hacer el comentario de que, bueno, de que el señor Fijo, si le llaman de Moncloa, hay que ir. No tiene por qué saber a qué. Pero cuando a uno le llaman de Moncloa, dice esta miserable, esta mentirosa con patas que nos ha estado engañando a los españoles, un día sí y otro no, con las cifras económicas, dice, si a uno le llaman de Moncloa, se va y punto. Vamos a ver, Mariquita Pérez, porque eres igual que Mariquita Pérez, aparte de todo lo otro que he dicho, incompetente absoluta y una mentirosa con patas. Si el rey llama a Bildu, llama a RC, llama a Junpercat, en medio del nombramiento del presidente de gobierno, para preguntarles a quién van a votar, y no le hacen absolutamente ni caso, Calviño, ¿eso qué es? Eso para Calviño es pura democracia. Es decir, que si un forajido, un criminal, un traidor como Sánchez te pide que vayas a Moncloa, se va y punto. Y cuando el rey llama a estos traidores, a estos terroristas, a estos criminales racistas y no van, eso es solo pura democracia. No tienes vergüenza, Calviño. Sigo, sigo. Yo, de todas maneras, al final del día, aquí la pelota está en el campo del señor Feijóo. Si el señor Feijóo va a esta reunión, verdaderamente quedará como lo que es, como un cobarde total y absoluto. Porque lo primero que tendría que decir Feijóo es, mire usted, señor presidente, yo no me voy a reunir, no me voy a reunir con un presidente del gobierno de España que se va a reunir con un forajido que está huido fuera de España. Y lo dice Urbi Etorbi, para negociar, además, la destrucción de España. Yo con usted no me voy a reunir. Pero digo más, es que lo que tenía que decir, lo que tenía que decir, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir. Lo que tiene que hacer la oposición para echar a este señor es dejarse de teatrillos, que es lo único que están haciendo, puro teatrillos, e ir a donde tienen que ir y donde pueden ir. ¿Qué es? Primero, ya lo dije en su momento, cuando se hizo a vaciar el Estado. Lo que tenían que haber hecho cuando nombraron a este forajido, traidor y enemigo de España, de Sánchez, y empezó la votación, cuando llegara el primero de los criminales, golpistas, terroristas, etcétera, que le tocara votar, tenían que haberse levantado y haberse marchado del Congreso, tanto el PP como Vox. Tenían que salirse de todas las instituciones, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de todas y cada una de las instituciones de este país, del Banco de España, de todos los sitios. Es decir, eso es lo que tiene que hacer el señor Feijo. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer, porque es un cobarde. Bueno, Feijo dijo, recuérdenlo ustedes, y si no lo recuerdan, se lo recuerdo yo, que él, cuando llegó a Madrid, que vino para presidir el partido, dice que yo vengo aquí para ganar, para ganar las elecciones, estas elecciones, y si no gano, me volveré otra vez a Galicia. ¿Se ha vuelto a Galicia otra vez este señor? En absoluto. Y el culpable de haber perdido las elecciones es él. Y luego, por último, has hecho una pregunta a mis queridos compañeros sobre la información que tiene el Mossad. Eso es una cosa que lo he hecho, lo he dicho por activa, por pasiva, lo he publicado en X, lo que era antes Twitter, en inglés, sobre todo en inglés, porque la parte de Twitter en inglés lo leen todas las agencias de inteligencia de X, de Elon Musk, lo leen todas las agencias de inteligencia mundiales. Y ahí lo he explicado por activa y por pasiva. Es más, le mandé una carta a la embajadora de España aquí, que no me contestó, explicándole, antes de que ocurriera, antes de que Sánchez se pusiera contra el pueblo judío y se pusiera al frente de Hamás, de portavoz de Hamás, el hecho de que los fondos europeos están sirviendo para financiar a Hamás a través de estas asociaciones de Podemos, etcétera, etcétera. Y que eso ella lo podía cortar si quisiera. Bueno, pues entonces la pregunta, es decir, ¿Mosad podía cargarse fácilmente y en cinco minutos a este canalla filtrando toda la parte de la información que tiene? No lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Me dicen algunos judíos amigos que es que Israel es muy cuidadoso con esto y lo hará en el momento que le convenga. Y digo, joder, sí, pero es que yo creo que este momento nos conviene a todos. Y decir aquí también que… O sea, usted sí que sabe perfectamente que Israel puede apretar el botón nuclear y directamente esa información destruiría a Pedro Sánchez. Sí, total y absolutamente. Vamos a ver. Esta información sabe todo de Pedro Sánchez. Sabe quiénes son los autores precisamente de los crímenes aquí, de los crímenes terroristas. Sabe todo lo que ha pactado el señor Sánchez con Marruecos, con Venezuela. Sabe, y los entendidos en el tema piensan algunos directores de periódicos conocidos digitales, me lo han comentado, la parte más débil de la cadena, con todo, no es Sánchez, es Zapatero. Bueno, Zapatero es un auténtico criminal. Zapatero está… Bueno, Roberto, llamaré criminal. Dirá usted que está con los criminales, pero vamos, hay que tener cuidado. Criminal en el sentido de delictivo. ¿Y qué delito ha cometido Zapatero? O presuntamente ha cometido. No, presuntamente, presuntamente. Él está representando el cártel de los soles. Es el mayor cártel narcoterrorista de América que está formado por los generales de Maduro. Y él le representa fuera de España. Él ha recibido y está recibiendo dinero de esta gente y no lo ha ocultado, no sabemos las cantidades. Pero yo lo que digo, o lo que dicen estos directores de periódicos españoles, es que Zapatero es el eslabón más débil de la cadena. Y los israelíes lo tienen todo, absolutamente todo. Y ahora lo que les iba a decir es que el viernes pasado el señor Sánchez llamó a Eli Cohen. Eli Cohen es el ministro de Asuntos Exteriores de Israel. Para hablarle de un tema muy urgente. El E-Coin no se le puso al teléfono y le llamó varias veces el viernes pasado. El viernes pasado. Y, bueno, ya pueden… Entonces, hombre, yo te digo lo que les digo a mis amigos israelíes. Y digo, coño, si no os ponéis al teléfono, si el señor Netanyahu le llama abiertamente, dice que es un criminal, que, perdón, que es un terrorista, que es lo mismo que un criminal, que es un terrorista a Sánchez, ¿eh? Y esto no lo sacáis porque os conviene esperar al momento más adecuado, pues sois unos desgraciados porque nos estáis haciendo la puñeta y viene hecha a los españoles. Pero respecto a tu pregunta, ¿tienen el botón nuclear? Tienen todos los botones nucleares porque saben todo de esta banda de miserables que están destruyendo a España. Si eso no es ser criminal, ya me contarás tú qué es. Y ahora hay una cosa, lo último. Don Roberto, solo le dejo 30 segundos para que usted… 30 segundos. No, no, pero para que usted… Bueno, pudo de muerte. 30 segundos. Escuche, escuche, escuche. Tiene usted 30 segundos para que usted lance un mensaje de Navidad a todos los telespectadores. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Muy diferente. Pues nada, queridos amigos, que celebréis la Navidad en familia lo mejor posible, de la manera tradicional, con los villancicos, con el Belén. Otros, bueno, el Belén y el árbol de Navidad no son incompatibles. Yo tengo un árbol de Navidad con el Belén debajo, así que no son incompatibles en absoluto y os deseo lo mejor para estas Navidades, porque el año que viene Dios dirá y no creo que Dios nos tenga en muy alta estima. Bueno, Roberto Centeno, un fuerte abrazo y feliz Navidad. Cuídese mucho. Feliz Navidad a todos.